Falleció, Jorge Javier Vázquez confirmó la triste noticia sobre Concha Velasco. El estado de salud de Concha Velasco ha puesto en alerta al público español por una de las actrices más reconocidas del cine español, quien el año pasado ha tenido algunas internaciones que despertaron preocupaciones. Uno de sus grandes amigos, Jorge Javier Vázquez ha contado que le ha visto en los últimos días y se ha manifestado al respecto. Concha Velasco está pronta a cumplir los 84 años y su salud se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. No quedan dudas de que es una de las actrices más carismáticas de la televisión y del teatro y que ha sabido ganarse el cariño de su amplio público. Pero en 2022, Concha Velasco la pasó bastante mal, al punto de que debió ser ingresada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, por pedido de sus médicos, según sostuvo en esa oportunidad su hijo y escritor, Manuel Martínez. Rodeada de su familia y de sus amigos, la actriz recibe los mejores cuidados posibles en una residencia, en las afueras de Madrid, donde pasa sus días bajo los mejores cuidados. Hasta ahí se ha llegado Jorge Javier Vázquez, quien ha transmitido parte de sus sensaciones luego del encuentro en su blog para la revista, Lecturas. Sin novedades sobre su futuro profesional inmediato, luego de la cancelación de «Cuentos chinos», Telecinco, a días de su estreno, el presentador ha retomado sus columnas de análisis en las que, además de opinar, cuenta alguna de las historias que va viendo durante la semana. Fue así que en la última publicación de su blog, Jorge Javier Vázquez escribió que Concha Velasco, tenía un aspecto estupendo, y que fue Manuel Martínez el que le extendió una invitación para visitar a su madre. Pasamos la tarde juntos, vi a Concha exquisitamente atendida, amorosamente cuidada por su hijo que le recuerda constantemente anécdotas que provocan su risa. Esa risa tan característica como inconfundible de la Velasco, continuó diciendo Jorge Javier Vázquez. Para despejar malos augurios, el catalán ha apuntado que, Concha sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera. 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 Gracias por ver el video.